Me llamo Isabel Barreto, nací en 1568, en Pontevedra, España, si bien mis padres eran ambos originarios de Lisboa. Mi padre fue uno de los conquistadores de Perú, y mi abuelo, marino y gobernador de la India portuguesa, de quien heredé la pasión por la navegación. Siendo aún muy niña, me trasladé con mi familia al virreinato del Perú. Allí conocí a Álvaro de Mendaña, descubridor de las Islas Salomón, con quien contraje matrimonio en Lima en 1585. Según una leyenda de los quechuas, hacia el oeste se encontraban unas islas llenas de oro. Inmediatamente se compararon estas islas con la tierra de Ofir, donde estaban las famosas minas de oro del rey Salomón, de ahí el nombre con el que se bautizaron las islas. Tras dar con ellas en una primera expedición en 1565, Álvaro decidió regresar a Perú para preparar una segunda expedición. El objetivo era establecer un asentamiento permanente, con el que impedir que los piratas ingleses encontraran un refugio en el Pacífico, desde donde pudieran seguir atacando las Filipinas y la costa americana. Durante los siguientes 25 años Álvaro intentó hacer un segundo viaje, pero pese a que tenía la aprobación del rey, se encontró con el rechazo de las autoridades virreinales, que estaban descontentas con los resultados del primer viaje. Fue el nuevo virrey, García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, quien patrocinó la nueva expedición gracias a mi influencia y perseverancia. Con la dote que me dieron mis padres por la boda, compramos una nueva nave, la Santa Isabel, así como armamento y víveres. Partimos en 1595 desde el puerto de Paita, en el virreinato del Perú. La expedición constaba de cuatro embarcaciones y estaba compuesta de marineros, soldados, mujeres, niños y sirvientes, dispuestos a repoblar las islas. Entre la tripulación iban tres de mis hermanos y el cronista y piloto portugués Pedro Fernández de Quirós. Tras detenernos en distintos puntos de la costa peruana y completar el aprovisionamiento, divisamos nuevas islas a las que en memoria del marqués de Cañete nombramos como Islas Marquesas. Actualmente el mayor archipiélago de todos los que conforman la Polinesia Francesa. Dentro del archipiélago de la Salomón, la isla elegida para establecer el asentamiento era la Isla San Cristóbal, pero debido a un error de cálculo acabamos en una isla a la que llamaríamos Santa Cruz, en la que debido al buen trato dispensado por los nativos y a la falta de provisiones, decidimos fijar allí el asentamiento, en la Bahía Graciosa. Una vez asentados dictamos normas tendentes a regular su gobierno y decretamos la inviolabilidad de los derechos y propiedades de los naturales. En un primer momento, y merced a la mediación del jefe local llamado Malope, la convivencia discurría pacíficamente. Sin embargo, el descontento de algunos de los soldados iba en aumento, dado que esa isla no colmaba las expectativas de riqueza que tenían puestas en la isla San Cristóbal. Las habladurías se fueron acrecentando y aflorando enfrentamientos hasta llegar a constituirse dos facciones, una de apoyo a mi marido y otra de apoyo al maestro de campo, Pedro Merino Manrique, quien abogaba por abandonar la isla y proseguir la ruta marcada. Este último y sus partidarios utilizaron como medida de presión el saqueo de los poblados, alentando con ello al levantamiento de los nativos en contra nuestra, para forzar así la salida de la isla. Viendo el cariz que iban tomando los acontecimientos, primero mi marido y después el piloto Quirós intentaron mediar en este conato de rebelión, aunque sin éxito. Cuando la situación era ya imposible de reconducir, se adoptaron medidas realmente drásticas, siendo apuñalados Merino y varios de sus correligionarios. Pese a ello no se pudo evitar que un grupo de sublevados matasen al jefe nativo Malope. Álvaro ordenó entonces que se ejecutase a los culpables, sin embargo, tal y como era de esperar, la agresión de los aborígenes hacia nosotros fue imposible de contener. Pocos días después y enfermo de malaria, falleció mi marido Álvaro, siendo enterrado con todos los honores en la iglesia allí construida. En sus últimas voluntades me nombró gobernadora de la expedición y a mi hermano Lorenzo, almirante. Sin embargo, mi hermano murió días después a causa de una flecha envenenada, por lo que tuve que tomar el control de la expedición, hecho que me convertiría en la primera mujer de la historia de la navegación en ostentar el cargo de almirante. Tras los constantes ataques que recibíamos por parte de la población nativa tomé la decisión de poner rumbo a Filipinas. Durante meses de travesía pasamos muchas penalidades, hambre, sed, enfermedades y muchas muertes a bordo. Sin mencionar los enfrentamientos constantes que tuve, por un lado, con la tripulación que había apoyado al maestre de campo Pedro Merino, y por otro lado, con el piloto Quirós, con el que no me ponía de acuerdo con la ruta a seguir. Finalmente, tras atravesar las Carolinas Orientales y recoger víveres en la isla de Guam, logramos arribar a Manila en febrero de 1596. Al poco de haber arribado en Manila, contraje matrimonio con Fernando de Castro, caballero de la Orden de Santiago y sobrino del gobernador de Filipinas. Un año más tarde, con el navío San Jerónimo, partimos rumbo a Acapulco. En México ocupé el cargo de encomendera de Guanaco y mi marido fue propuesto como gobernador de Filipinas. En 1607 solicitamos permiso para regresar a España y pleitear en la Corte Española frente a las peticiones y cédulas reales concedidas a Quirós, quien pretendía los derechos de intentar repoblar nuevamente las Islas Salomón. No obtuvimos éxito y Quirós logró del rey Felipe III el derecho a regresar y evangelizar las Islas Salomón, anulando así el título de gobernadora que me había sido otorgado por mi primer esposo. Años después regresamos a Perú, donde Fernando fue nombrado gobernador de Castro Virreina. Sería allí, un 3 de septiembre de 1612, donde se pondría fin a mis aventuras. Mi cuerpo fue depositado en la iglesia mayor de Castro Virreina. En mi testamento indiqué que mis restos fueran trasladados al convento de Santa Clara de Lima, donde estaba profesa monja mi hermana Petronila Barreto de Castro.